Música Amigos toque sazoneros, como ustedes saben a la hora de hacer tamales tenemos muchas opciones para rellenarlos Y uno de los mas solicitados sin duda es el guisado rojo de puerco Que aquí en toque sazon te voy a decir el paso a paso como hacerlo Soy su amigo Cuspalto y esto es toque sazon, comenzamos Aquí cuento con 3 kilos de pierna de cerdo con algo de hueso para que realce el sabor Y lo primero que haremos será enjuagar la carne con agua caliente para eliminar bacterias de la superficie Con mucho cuidado de que esa agua no salpique algún otro alimento o utensilio limpio alrededor Para evitar contaminación cruzada, pasándola después por agua limpia Y es así como la tenemos lista Lista la carne la vamos a cocer en suficiente agua con sal, media cabeza de ajos y media cebolla blanca Esto para darle más sabor a la carne Conforme se va cocinando empezará a soltar un tipo de espuma La cual la retiramos con la ayuda de una cuchara Lista la carne la sacamos colocándola en un recipiente para que se enfríe y podamos desmenuzarla completamente Para la salsa colocamos los chiles secos en agua hirviendo Tanto los chiles de árbol como los guajillo junto con los tomatillos Cocinamos por 5 minutos, apagamos el fuego y dejamos reposar otros 5 minutos ahí mismo Enseguida agregamos la mitad de los chiles ya rehidratados al vaso de licuadora Digo la mitad porque son un buen Recuerden que esta salsa es para 3 kilos de carne Si ustedes hacen menos pues restan cantidades, así de simple Agregamos también 3 dientes de ajo, un poco de cominos y sal Colocamos un poco del fondo donde cocinamos la carne, esto para que realce el sabor Un poco más de chiles, todavía le cabe Y por último tomatillos, estos también realzan mucho el sabor Y a licuar Ya licuada la salsa la colamos para quitar algunas impurezas Ya sea de la misma piel de los chiles o bien algunas semillas Lista la salsa la vamos a guisar en una olla a fuego medio con manteca de cerdo Como ustedes saben la manteca de cerdo aporta mucho sabor en este tipo de salsas y adobos Mientras se guisa la salsa en un recipiente con un poco de masa Agregamos agua caliente y empezamos a disolverla por completo Esto se lo vamos a agregar a la salsa cuando esté hirviendo Removiendo con una cuchara para que espese un poco Y agregamos la carne de cerdo deshebrada Y para potencializar los sabores de este guiso Agregamos un poco de orégano Removemos un poco más Y es así como lo tenemos listo Amigos se dieron cuenta lo fácil que es preparar este guisado rojo de puerco Una receta muy versátil porque incluso lo pueden preparar con pollo Cuestión de gustos Si esta receta les gustó no olviden compartir el video Suscribirse al canal de Toki Sazón para más recetas como estas Cualquier duda, sugerencia o comentario No olviden que en las redes sociales me encuentran ¡Hasta la próxima!